Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora directora general, por las explicaciones y por la información facilitada respecto a los complementos salariales, ese preacuerdo al que han llegado y al de violencia de género, que precisamente era uno de los compromisos que su Gobierno había acordado con mi grupo parlamentario en la negociación de los presupuestos del año 2017, que nosotros sí que habíamos pactado con ustedes esto, precisamente una mejora de las condiciones salariales de los funcionarios de justicia. No obstante, sí que nos vamos con un poco de sabor agridulce en cuanto van a modificar el baremo de la asistencia jurídica gratuita, van a introducir nuevas actuaciones que van a ser tasadas, pero no van a aumentar las exiguas que perciben los profesionales o no van a modificar los plazos de pago de los mismos, porque ha habido avances. Y usted seguro que conoce que en Gijón hay un sistema, el sistema SIGA, que es el que permite que los profesionales directamente ya facturen directamente, entre comillas, facturen a la Administración. Por lo tanto, ya no es el problema el colegio el que no remite a tiempo la documentación para que así sea pagado. Entonces, el problema ya no está en los colegios, sino el problema está en cuando hace la Administración el pago, que al final es quien tiene que pagar y nosotros los profesionales, los profesionales son los proveedores. En cuanto al plan director 2015 y 2025, echamos en falta que no haya todavía un esbozo y que haya juzgados como, por ejemplo, Pravia o Grau, que están en unas condiciones no quizá tan lamentables como estaba el juzgado de Luarca, que ya no era el estado en el que se encontraba, sino que estamos… Bueno, el juzgado de Luarca, que se encontraba en unas situaciones lamentables, ya no solamente el local, que era un piso, sino que contaba con unas barreras arquitectónicas y que, bueno, estábamos en el año de eliminar o romper dichas barreras arquitectónicas, pero echamos en falta efectivamente la unificación de los juzgados en Oviedo, que no haya una planificación todavía después de dos años largos de legislatura y otra previsión para otros juzgados. Es muy importante, efectivamente, también que haya una comisión mixta con los trabajadores, porque quizá esta huelga de justicia, este anuncio de huelga de justicia, pues, bueno, se podía haber evitado si hubiera esa comisión de negociación con los trabajadores, porque una huelga de justicia se vivió en el año 2008, efectivamente, ya lo dijo el consejero y ya discutimos sobre ello durante el pleno, que aquella huelga era del ministerio, pero al final lo sufren también los asturianos, entonces, extrapolémoslo aquí, que no era buena para nadie. Nuestra Administración de Justicia necesita personal. Usted ha dicho que, efectivamente, las bolsas están vacías, vacías de personal y que ya va siendo hora de convocar y que se cubran las bajas, pues, a la mayor celeridad. Entendemos que, hombre, dos días una persona puede estar con un resfriado, pero quince días que no haya un funcionario ocupando una plaza, pues, eso ralentiza todos los procedimientos. Y en cuanto a la implantación del papel cero, no sé si se ha dado cuenta que todos prácticamente los portavoces creíamos que ya estaba implantado. Entonces, bueno, no sé si tendrán que, quizá, hacer una evaluación de pensar si es que se nos había transmitido algo erróneo, porque todos pensábamos que ya estaba implantado el expediente electrónico. Entonces, bueno, quizá deben de evaluar o pensar si nos habían trasladado bien. Y la justicia, usted como directora, pues, es un pilar básico y es un pilar básico en nuestro estado de derecho, que no debemos de olvidarlo y va a seguirme en estos días. Muchas gracias. Gracias.